Hola YouTube, seguimos en South Park y os acordáis en el último vídeo que la alcaldesa quería vernos, así que eso es lo que vamos a hacer. Más gente empieza a pedir mi cabeza. Quien quiera que esté detrás de esto, quiere que me sustituyan. Necesito gente como tú. Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes. Mi carrera política depende de ello. ¡Cancela todas mis reuniones de hoy! Eh, hoy no tiene ninguna reunión, señora. ¡Excelente! Siga así, asistente. Estudia mucho, niño, y así algún día podrás ser alcalde de un pueblucho de montaña. No te voy a seguir si la alcaldesa no lo hace primero. Bueno, pues nada. Vale. Ahora creo que teníamos que ir a casa de Cartman. Así que voy a coger el transporte y... Mis padres estuvieron hasta las 3 de la mañana de fiesta. ¡Qué coño! ¡Qué coño! Vale, esta es la calle. Esa creo que es mi casa. Y la de Cartman es la verde, que tiene un castillito. Esta es la casa de Cartman. A ver, que... Estaban... Estaban analizando el teléfono de Timmy. ¿Os acordáis que se lo robaba en el enfrentamiento contra los amigos de la libertad? ¡Puta, zorra, mamá! Así que... Bueno, a ver qué han encontrado en el móvil. ¡Ah, por fin, ojete! Bien, a trabajar. Esto no es un tutelaje. ¿Te has encontrado, Supercrag? El teléfono de Timmy tiene notas. Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad. ¿Qué chica? Pone, encontrar a la chica del tatuaje con una polla. ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, mosquito. Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato pedido. Si la encuentran antes que nosotros, recibirán la recompensa de 100 dólares. No podemos dejar que pase. Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia bolona, cueste lo que cueste. Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche. Pasorraudo tiene razón. Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo. ¿Qué dices, niño nuevo? ¿Te apuntas? Mira, si quieres ser un amigo de mapache, tienes que aprender a comunicarte. Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos. Ha tenido una vida difícil. Cuando tenía seis años, su padre se folló a su madre. ¿Qué? Lo siento, amigo. Ha llegado el momento de que conozcan tu trágico pasado. Ojete no confía en nadie. Su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una persona en la que confías hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres. ¿Eh? Así funcionan nuestros padres. Se follaron a nuestras madres. Claro. ¿Eso significa que tu padre se folla a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre. Por eso estoy aquí. No le robes historia, tío. Eso no mola. Qué estúpido eres, joder. Todos los seres humanos de la Tierra tienen un padre que se folló a su madre y... ¡Basta, basta! Eso no es importante ahora mismo. Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada. Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche. ¡Vamos, amigos de Mapache! ¡Es tonto de cojones! Vale, cálmate. Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia toda tu vida, Ojete. Cuando la gente no entiende algo, se ponen violentos. Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos de Mapache. Ve a casa y sal a hortadillas cuando tus padres se duerman. Te informaré más tarde. Vale. ¿Cambiar de ropa? ¿Cómo cambiar de ropa? Pues no. ¡Apúntate a superhéroes nuevos, Fabila! Tienes que mantener a Mosquito alejado de la chica, Rey. Si recae, es culpa tuya. Qué bien. Gracias. Vale, pues voy a casa. Tenemos que ir a dormir y por la noche saldremos de cacería. Bueno, mi casa es La Roja. Creo que es esta. Haciendo las últimas pruebas de la línea Comedial Express de la calle principal, ya está casi abierta. ¿Cambiar de ropa? Venga, va. Por si quieres, cambio de ropa. Ah, vale. Esto es como Wonder Woman en la serie de televisión. ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar. ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? No, no hemos hablado de eso en absoluto. ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado. Necesito una copa. ¡Claro! ¡Ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida! ¡Ah, hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Ja, 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 ja. Bueno, estoy agotado. Voy a prepararme para dormir. Tienes la cena puesta si quieres, pero después directo a la cama. Porrero. ¡Alcohólica! Joder, menuda familia. Normal que el niño sea un pirado que no habla. Entra en tu casa, cómete tu cena. ¡Oh, está tristón! Porque su familia se desmorona a su alrededor. Y no come una puta mierda. Vale, pues... Vamos a dormir. Vamos a salir a cenar por ahí toda la noche, niño nuevo. Así que esta noche puedes usar la base de la cometa si quieres. Vale. Dormir. Cariño, solo quiero que sepas que... ...ocurra lo que ocurra. Mami siempre te querrá. Buenas noches, cielo. Hora de dormir. Es cuando los bichos salen. Pero por desgracia para los bichos, otra cosa que sale por la noche es... ...mapache. Perfecto. Traje a mí. ¡A mí! Y bueno, el Capitán Diabetes te llevará a donde nuestras fuentes indican que está la chica con el tatuaje de una polla. Vale, el Capitán Diabetes no lo he conocido todavía. Ah, gatito bueno. Gatito bueno. ¿Qué? ¿Oi? Está bloqueado. Necesito una llave. Ah, está ahí. Vale. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién? Excelente. Vale. Ahora tengo que abrir... Ah, vale, mira, es fácil. No, no entréis. No entréis. Y dos. ¡Ja, ja! No temas, soy yo, el Capitán Diabetes. Sí, todo un respetable caballero dotado con el poder de la diabetes. Yo no era más que un simple alumno de primaria. Hasta que un insólito accidente científico convirtió mi diabetes en una fuerza sobrehumana. Compañero, hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido. ¡Sígueme! Colega de combate desbloqueado, el Capitán Diabetes. Vamos, la casa de Kyle está por aquí. Vale. Vale, pues tenemos que ir allí y pasar por donde la casa de Randy, que os acordáis que había una misión que teníamos que averiguar que pasaba por las noches que le rayaban el coche al padre de Stan. Hostia, es un hijo. No jodas. Soy el Capitán Diabetes y este es mi leal compañero. Pues vale. Bueno, apartaos, que tengo que ir a comprar más birra. Lo siento, el Capitán Diabetes no puede dejarle conducir. Muy bien para conducir, ¿vale? Fuera de aquí. Eh, dame las llaves. No está usted en condiciones. Estoy bien, ¿vale? Estoy bien. Espera, estoy bien. Controlo. Dame las llaves. Porfa. Se las devolveré mañana. Dame las putas llaves, crío de mierda. Ay, Dios mío, tenemos que luchar contra Randy. Vale. ¿Puedes bailar conmigo? Vamos allá. ¡Al ataque! Vale, vamos a pegarle con la hostia fuerte. Eh, casi se me cae la bebida. Tiene que apuntarse al Gólicos Anónimo, señor Mars. Yo ni siquiera voy contentillo. Venga, dame las llaves. No. Dame las putas llaves. ¡Deténlo, compañero! Vale. Eso dolerá cuando vuelva a sentir algo. Hacia un lado. Yo me encargo de esto. ¡Machaje! ¡Tengo un escudo! Iremos juntos a la tienda. Tú conduces. ¡No voy a ir! Es increíble que haya hecho eso sin caerme. ¡Acabo con ellos, compañero! Del Capitán Diabetes este me ha molado que... Cuando haces la embestida se pone un escudo. Yo los contendría, compañero. Es muy difícil de matar. Eso mola. Me gusta. ¡Ya llega la diabetes! Ahora tengo un escudo que absorberá daño. Necesito las putas llaves para pillar cerveza, cabronazos. Ese es, precisamente... ¡Puedo conducir! Vale, vale, vale. Estoy bien. Debería poder conducir sin problemas mañana a mediodía. Ya es mediodía en alguna parte. Me quedo con sus llaves y punto. Mira y aprende, compañero. Vamos a hacer la última vez. A ver cómo es. Tomando azúcar, Frank. Para que le provoque la diabetes. ¡Toma ya! ¡Qué! Dame las putas llaves. Me temo que eso no es posible. Ya está. Antes no estaba para conducir, pero ahora sí. Gracias por preocuparte. Ahora devuélveme las llaves. Lo lamento, pero mantengo mi opinión previa sobre tu capacidad para operar maquinaria. ¡Joder! ¿Por qué te metes conmigo, colega? No eres rival para el Capitán Diabetes y su fiel compañero. Vale. ¡Subidón de azúcar! ¡Eso duele! Bueno, no le queda nada. Vamos, diabetes y... Y quien sea... ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo he acabado aquí? No podrás conmigo, mi fiel compañero. Me haré con las llaves después de una breve... ...estecita. Vale. ¡Buenas noches, señor Mars! ¡Victoria! ¡Qué fuerte! Que al final era el mismo que rayaba el coche de su mujer borracha. ¡Compañero, tenemos trabajo! ¡Revista Le Vanguard! ¡Hay un atajo a través de la base de la cometa humana! Ah, vale. Pues esta es la casa de Kyle. Kyle está ocupado con otra misión. Estamos solos, compañero. Nos toca llegar al fondo del asunto. El atajo está arriba en el desván. ¡Napache nos ha dado permiso para usarlo! Vale. Pero antes voy a investigar un poco por aquí. Ah, vale. Esto ya no lo he mirado todo. Pues, a ver... No, está bloqueado. Pues vamos para arriba. Esta es la base secreta de la cometa humana. Los pedos me ponen furioso. Apache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes. Seguro que sí. El atajo está por la ventana. Yo no tengo base secreta propia, pero si la tuviera, la limpiaría antes de que vinieran superinvitados. Ni siquiera nos ha dejado la escalera en su sitio. Dios. ¿Bien hecho, compañero? Este atajo nos llevará directos al corazón del centro de South Park. Otro dibujo ya hoy. Vamos, compañero. No temas. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche, dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad. ¿Crees que se pilla la diabetes porque tu madre se tiene pedos en el parto? Me da que Mapache se lo ha inventado para que el Capitán Diabetes se sienta inseguro. Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche. Tenemos que entrar en el Piper Minipo, a la plaza del pueblo. Vale. Vale. Con esta gente no se puede hablar, simplemente están ahí de decoración para ver la juerga. La juerga en South Park de noche. ¡Oh! ¡Boren Cantia la repolla! ¡El mejor puto grupo del mundo! No me hace falta beber para pasarlo bien, es coincidencia que estés soplando desde medio... A tomar por culo, me lo hago. Eh, no vale colarse. A la cola, mamo. Mi furia diabética es idónea. Ah, va a tomar zumo de manzana, que es como esta llena de azúcar a saca. Ah, que asco. Ha volcado y ha salido todo mierda. Ay dios, me superan. Necesito insulina, pero ya. Y vuelta a la normalidad. ¿Ves con que maestría he aprendido a controlar mi diabetes? Por aquí. Que asquete. Bueno, pues vamos. Vale, mira un... Vals Hanami. Vale, por aquí esto está cerrado. Esto normalmente de día no está... Pero bueno. Aquí está. Aquí es donde buscaremos a la chica. Vale. Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas. Adelante, vamos dentro. Vale. Voy a dar a rodear a ver si hay algo para coger por aquí. Ahí hay algo, un paraguas. Ah mira, pues al final tenemos que entrar por aquí. Supongo que por la puerta principal no nos dejan porque somos muy pequeños. Ah, pues claro. Apártate, compañero. Super diabetes. Tres. Tú... Tú primero. Vale. Ahí. Venga, hombre. Joder, tío. Ahí. Hostia ya. Yo me ando fuera del tiento. Y nunca mejor dicho, vamos a hacer aquí... La cagada de rigor. Chorizo estresado. Río Los Ángeles. Y ahora... Vale. Hecho. Hay una cosa arriba. Un condor. Eso es un condor. Lo logramos. La chica tiene que estar por aquí. Toma. ¿Es que eres un gnomo? Pérdete gnomo. Vale. Hay nada más que coger aquí. Ahora sí que salimos. Vale. Estamos dentro del club de striptease. Vaya. Estas chicas sí que... Se mueven. No temas, compañero. Somos superhéroes. Podemos aguantar. Una de estas señoritas tiene información sobre el gato. ¿Pero cuál? Solo podemos hacer una cosa. Llevarnos a una a la sala VIP. Busca a alguien y vamos allí. Vale. Y a continuación, canela. Un poquito de esa canela en raja y se te va a la olla. Canela en raja. Soy un infiltrado, niño. La policía. La guardería está detrás de la barra cielo. Habla con strippers. Uno de tres. Vale. A ver, voy a hablar con todo el mundo. A ver si... O sea, para coger. En serio, fuera. Estoy ocupado. No puedo hablar. Esta música guapa no se pincha sola. Vale. Ahora no, chaval. La tengo medio morcillona. Oye, ¿no eres un poco joven para estar aquí? Sí. Informe geomóstico mundial. Tú bailas esta noche, peque. Lo siento, chaval. Necesito concentrarme. Vale. Tienes pelotas, chaval. Me recuerdas a mí de joven. Sí, no. Oye, ¿ya has escuchado mi CD? Soy mucho mejor DJ que ese mamón. Vale. No hay nada para coger aquí, ¿no? A ver... Amigos, tenemos una sorpresa especial en el escenario principal. Un gran aplauso para Destiny. Vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes. Compañero, no ha habido suerte. No pasa nada, he dado con un par de tíos. Recuerda seguirme el rollo. ¿Eh? ¿Listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas. Eso es. ¿Te gustaría llevártela a la sala, Bip? No lo sé. Es algo baja. Me gustan bajitas. Tú quédate con la que habla raro. A ver cómo movéis ese cuerpo. Pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco. Sí, primero los bailes y luego hablamos. Oh, de acuerdo. Vale. Mira cómo se mueve. Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nina. Sí, nada de hablar hasta que os venéis en nuestros cimbreles. Bueno, vale. Vale, compañero. Ya sabes que toca. Labdance minigame. Vale. Listo, venga. A ver, vale. Ah, se está tirando pido. Ah, joder. Ah, no. ¿En serio? Ah, pesta. ¿Qué mierda de movimiento ha sido eso? Ahora... Joder, nena. Estás apestando la sala deep. Oye, no pienso pagar por esto. Venga. Venga. Joder, me estás cortando el rollo. Te mueves bien. Ah, joder. Ah, joder. Ah, joder. Voy a empotar. ¿En serio? ¿En serio? En serio. Ah, pesta. Oye, no pienso pagar por esto. Joder, nena. Estás apestando la sala deep. Estos cojones. Ahora... Ahora... ¿Habrá cuesco... 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 Gigante o qué? Ah, no, para. Vamos a hablar. ¡Solo hablar! Vale, hora de charlar. ¿Charlar? ¡Oh, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado. Sí, sí, classy. Así se llamaba. ¿Se llama classy? Sí, classy. Con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla a la I por detrás. ¡Claro! Ahora entiendo lo del tatuaje. Ya sabemos su nombre, niño nuevo. ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? ¡Menuda estafa de experiencia, VIP! Sí, lo único que hice es recibir pedos. De aquí nos vais. ¡Ajá! No soy una vulgar stripper. Soy el Capitán Diabetes. ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información. ¿No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes? Pues toca luchar contra los clientes VIP. ¡Joder! Mi erección me está lastrando. Sí, lo único que hice es recibir pedos. Vale, voy a probar. Además, vamos a probar la combinación esta nueva. Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares. ¿Hacéis despedidas de soltero en el tiempo libre? Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las erecciones. A ver... ¡Viva esto! ¡Ostia el canto, primo! ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? Genial, compañero. Directo y sin chorradas. Tengo un cupón de un 30% de descuento en erecciones para mí y cuatro amigos si entramos antes de las siete. Yo sabía quién es ese villano. En Tailandia te la ponen morcillona por cinco pavos. ¡Oh, eso ha dolido! ¡Rendíos superperreadores! ¡Sí! ¡Diabetes! ¡Voy a llamar al defensor del consumidor para decir que solo me la habéis puesto morcillona! ¡Buen golpe, compañero! Está a punto de morir, va. No me queda nada. Conozco un club de striptease que solo tiene un símbolo de gola vendiado. Desde que no hemos cambiado la habilidad y ahora es un tío... El mentalista aguanta muy poquito el protón. En Tailandia me la puso morcillona el día que la tenía morcillona. ¿Cómo que el otro se pone escudo y tal? Como que si no... Vamos a darle caña a este combate, compañero, clase. No puede esperar. Bueno, no me cargo. Ya llega la diabetes. Buenas noches. Puedo quedar... Conozco a una de Camboya que te la pone morcillona y por lo que pagas también te enseña kickboxing. ¡Abrid paso a diabetes! ¡No, mierda! Creo que te he hecho un esguinte en la polla. ¡Nadie se peen mis pelotas y se va de rositas! ¡Vaya ataque tan gratuito! ¡No tienes honor! Ya tienes tu baile viejo apestoso. ¡No hay devoluciones! Vale, ya la muere. Muere, zorra. ¡No hay devoluciones! ¡No hay devoluciones! ¡No hay devoluciones! ¡No hay devoluciones! ¡Toma esto! Hablen con el encargado si tienen quejas sobre la experiencia de los bailes cachondos en el club Piperminipo, caballeros. ¡Adiu! ¡Victoria! Pues sí que lo revientan rápido con esta combinación. ¡Buen trabajo! Volvamos a la planta principal. Muy bien, peña, espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras Y si eso, pilladle una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona ¡Recibamos a Esmeralda! Eso es, el DJ dice los nombres de las furcias Y las furcias salen de esa sala Niño, necesitamos distraer al DJ ¡Ya sé! Los gin tonics siempre dejan a mi madre KO Si preparamos uno y le echamos algo fuerte Se quedará grogui ¡A preparar esa bebida, compañera! Vale Ningún elenco está completo sin una pequeña dosis de paraíso Arrodillaos y adorada, Angélica, aleluya Encuentro ingredientes especial Aquí no hay gin tonics Supongo que tengo que comprarlo, ¿no? Venga, pues A ver si aquí encontramos cositas ¿Cómo? A ver Va a hacer falta más potencia de fuego para bajar Ah, vale, tengo que hacer un pedo Eso ha sido efectivo, compañero Te dejaré coger todo lo asqueroso, compañero Una incorporación perfecta a nuestro brebaje ¿A quién se le ocurre guardar una cajita de mocos y seven en una cocina? Tiene que haber algo asqueroso por aquí para echarle a la copa del DJ Vale Vale Y aquí hay algo Adiós, ratita ¿Y cómo rompo eso? Es que hay una cosa ahí ¿No? Pero ¡Gran trabajo, ojete! ¡Ojete! ¡Vamos acercando, compañero! Vale, ya tenemos los dos objetos, ¿no? Los dos objetos especiales Ahora nos falta encontrar el gin tonic Gratuito Que comienzan las clases nocturnas Así que aún tenéis tiempo para graduaros Un aplauso para tu Y te pones hasta el culo con eso Dí que te lo compró el DJ Vé de forma responsable Gracias, machote Tenemos los ingredientes Para una bebida destructora Vale, y ahora ya tengo un seguidor nuevo En Mapache Gram Ahora vamos a elaborar el esto El gin tonic especial Me pregunto si falta algo ¿Será eso lo bastante asqueroso Como para dejarlo fuera de servicio? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero! Siento que tengas que haber visto eso, compañero Pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos Despierta la ira arraigada que albergo en mi interior Ojalá no hiciera falta lo de los pedos Pero fijo que deja KO al DJ el tiempo suficiente para llamar a Clash Perfecto Pues vamos a darle espaldita Genial, por fin alguien le ha pagado una copa al DJ Gracias Estaba muy rica y el DJ está más que agradecido Joder, creo que alguien se ha pedido en la bebida Ahora vuelvo, no olvidéis darles propina ¡Bien hecho, niño nuevo! ¡Peña! ¡No olvidéis darles propina a las camareras! El escenario se va a poner calentito ¡Un aplausazo para Clash! ¡Siii! Esto, Peña, vamos a recibirla Clash con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás ¡Un aplauso para Clash! Oye, ¿por qué cojones me llamas? Si no me toca salir todavía Espera, tú no eres el DJ ¡Debe de ser ella! ¡Mierda, qué pillada! ¡Es la pasma! ¡La sella! No somos la pasma, somos superhéroes Vale, voy a coger esto Aquí no se puede entrar ¡Se ha ido por aquí, compañero! Eso es algo que creo que no puedo usar todavía Vale, orbe deslumbrante Me persiguen, chicas ¡Datenadlos! Ay, Dios mío, me voy a tener que caer Aquí no puede entrar nadie Eso, a mamarla Apártense, señoritas El Capitán Diabetes y su compañero deben interrogar a esa stripper Si queréis llegar a ella, será pasando sobre nuestros cadáveres Os vamos a dar Muy bien, Peña Vuestro DJ ha vuelto del baño Y parece que hoy tenemos una atracción muy especial Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias A los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida Por el poder de la diabetes Ruego que os apartéis, señoritas Van a darnos una ensalada de hostias Ya me empiezan a poner de los putos nervios Bueno, no aguanta mucho Aquí llega nuestra flor feladora favorita ¡Un aplauso para Fucsia! Toma, es un lazo Lo siento, señoritas Tenemos que posponerlo ¡Vámonos de aquí! Vale Si es que de una hostia le he escuchado más la mitad de la barba ¡Esto es brutalidad, mini policial! Directamente desde Copacabana, ya sabéis de quién hablo ¡Un gran aplauso para Lola la Lujuriosa! ¡Eh, señora! ¡Deje a mi compañero! A ver, venga A ver, a la de la hostia ya me das cargo Menos mal Estas no son muy duras ¡Un aplauso para París! ¡Oh, la, la! ¡Hace falta decir algo más, piña! Sigue moviéndote hacia la salida No hay que hacerlo por las malas ¿Es para disfrutar? Puede ser Ni de coña Yo paso de meterme en mierdas de combates Eh, jefe, Clashy escape Vale ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh, ha llegado Esmeralda! ¡Sigue yendo hacia Clashy! ¡Zorras, protegedme! Vale A por ellos, compañero A tomar por culo París Y directa desde el turno de día Un aplauso para Blaze Eh, ¿podemos bajar un poco las luces? ¡No podemos dejar que escape, compañero! Como es el turno de día Es más que la que las otras ¿Ves? Yo puedo tocarte Pero tú a mí no La hepatitis no es rival Para el poder de diabetes Vale Bueno, de momento está siendo sencillo Puede aplastar una sandía entre sus muslos Es Anastasia Sigue moviéndote hacia la salida Tenemos que detener a estos mini policías Para que no cojan a Clashy A por ellos Vamos, compañero Párteles la jeta Vale Están todas en línea Perfecto Ojo con esta chica, peña Porque es capaz de meteros enteros en su culo Es ronda La tenemos contra las cuerdas ¡Sigue! Me toca, zorras Será mejor que tu cara No le haya jodido las uñas a mi chica El capitán diabetes Se prepara para atacar Si es una habilidad especial Me cargo a... Siento como el azúcar corre por mis venas La habéis cagado, cabroncetes A por ellos, pandero Damas y caballeros Con todos vosotros La reina del Squirtin La maestra del Sadomaso El sueño de Minatrix Hecho realidad Pandero Espontáneo Cariño No estás listo para este pandero Te voy a destrozar con los cachetes del pandero Ven aquí, nene Allá voy ¡Ay Dios mío! Nos va a aplastar a todos con su inmenso culo Evita a pandero espontáneo Vale Cuando este medio esté lleno Pandero espontáneo Interrumpirá el turno actual Y atacará de inmediato Advertencia Ese culo mata Vale Si me pongo en medio Y las mato Y las mato a las dos Subidón de azúcar Sentimos haber tenido que recurrir a la violencia, señoritas Demuéstralos lo que vales, compañero Me voy a sentar en tu cara Hasta que se te salgan los ojos, cariño Chivis, ahora quizá viváis para alardear de esto Me toca Aquí les pego las dos Aquí se lo pego una Vamos a ver el último ya ¡Machaque! Conbo de repulsión Os voy a enseñar qué es Servi ¡Mierda, no, no, no! ¡Que me va a aplastar la hija de puta! ¡Hostia, no, no! ¡No me ha dejado verme, tío! ¡Me cago en su madre! ¡Hostia, qué cabrona! ¡Mini polis! ¡Vais a morir e ir al cielo de los culos! ¡El cielo de los culos! ¡Cabrona de mierda! ¡Me ha reventado otra vez! Este tío siempre muere, macho ¡Súbe down de azúcar! ¡Te tengo que ver a mes! ¡Tía, tía, la mierda! ¿Lo pillas? ¡Se acabaron vuestros días de onanismo! ¡Deja que Pandero te dé un abrazo! ¡PANDERO! ¡Joder! Aquí llega la muerte por Pandero espontáneo ¡Otra vez! Hay que ir pa'lante Hay que ir pa'lante Pa' que no me coja Pandero espontáneo ¿Crees que está bien? No le digas a Mapache que he dicho eso Ahora estoy de mala hostia Acércate, cariño No tenéis nada que hacer Contra un culo de ese tamaño ¡Ay, Dios mío! ¡Alejaos de mí! ¡Vamos allá! Yo sigo... Sigo investigando Es el mejor Otra belleza que muerde el polvo ¡Ni de coña! ¡Nunca me cogeréis con vida! ¡No podemos dejar que escape, compañero! Bueno, hemos conseguido huir ¡Uf! Cojaré todo y continuar ¡Venga! ¡Eh! ¡Déjame entrar, capullo! ¡Que viene la pasma! ¡¿Qué? ¡Entra! ¡¿Qué? ¡Entras ahí! ¡Largaos! ¡No me da miedo usar esto! ¡Ja! Niño nuevo, vamos al restaurante ¡Tenemos que levantar el letrero! Vale, ¿y cómo coño hacemos esto? ¡A un lado, compañero! ¡Es hora de la... ¡Furia diabética! ¡Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo! ¡Ay, Dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina! ¡Me... ¡Necesita mi... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Ayúdame! ¡Me he bebido el zumo de manzana! ¡Pero no me queda insulina! ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Me... ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Hostias! ¡Que se nos muere el Capitán Diabetes! Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí de momento Espero que os esté molando South Park Dale y leis es así Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!